Hola, les voy a explicar ahora rápidamente cómo van a trabajar en el link que les mandé sobre el juego. Esta página es del British Council, esto significa que la pronunciación va a estar en inglés británico, pero no se preocupen, también es bueno que los niños, aunque no lo parezca, entrenen su oído a escuchar el acento inglés. Entonces, ¿qué tenemos? Les va a aparecer esto, en cada nombre se encuentra una bocinita, si ustedes le dan clic, tiene la pronunciación, ¿de acuerdo? Esto significa que me va a ayudar a realizar la pronunciación y también a hacer listening, a escuchar. En la parte de abajo yo voy a tener todos los animalitos de la granja, y debajo de cada uno le hace falta su nombre. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dependiendo si están en computadora o si lo hacen desde el celular, de todas maneras, solamente van a hacer lo siguiente, van a seleccionar el nombre, vamos a empezar con este de aquí, le dan clic y en automático les va a aparecer así oscuro. Aquí abajo les va a aparecer todas las imágenes así como si estuvieran sombreadas. Yo no voy a arrastrar, solamente le voy a dar clic en donde se encuentra ese animalito sobre esta parte, fíjense bien, y en automático pasa de este lugar aquí. ¿Qué quiero hacer si necesito regresar este nombre porque me equivoqué? solamente le vuelvo a dar clic encima y me vuelve a aparecer en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces esto lo van a ir haciendo con los niños de forma lenta, van a ir haciendo la pronunciación y posteriormente van a ir colocando los nombres debajo de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!